¡Vamos a continuar con el momento de cierre, ¡que sea alegría! ¡Has hecho hoy la invitación de la linda! ¡Los Regiolarios! ¡Abrilio! ¡Vamos! ¡Cuche yo tengo el sol de verano, y en ti me está en mi frío corazón, en la pintación de bellos colores, roca es rico, en la noche de un marco, color, su cruma que hoy tiene recrador, el que quiero que yo no cantaba, hoy al aire canta su canción, el que quiero que ya no cantaba, hoy al aire canta para vos. A tu lado todo es hermoso, 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 a tu lado todo it ¡Gracias!